Por raro que parezca, tenemos parte 3 de guía de Hidden Potential y que farmear y que poner en Skilords para las unidades subuneadables de este noveno aniversario. Vamos al lío. Primero que nada, tenemos 3 unidades de Free to Play que volvieron a estar disponibles en esta parte 3 del noveno aniversario. La primera es el Okuka y Okken de la película de Lore Slug. Este personaje, si tenés un picoro en el equipo, tiene 50% de chance de crítico y está que ataque infinito. Realmente no tiene maneras de mejorar su defensa, pero sé que mencionan que cuantos más adicionales tiremos, más daño va a ser en promedio. Por eso recomiendo build ofensiva de 15 adicionales y 11 de crítico para él. Para el caso de Lore Slug es exactamente lo mismo, 15 adicionales y 11 de crítico, pero en el caso de Lore Slug es por una build de support. Este personaje baja de defensa y tiene chance de stuneo. Servía originalmente en los SBRs, Extreme SBRs de la categoría o color, en este caso Extreme Tech. Realmente a día de hoy se usa más en eventos Free to Play y eventos de Super Memories. De vuelta, si le quieren poner el restante en evasión, está bien. Creo que full adicional es lo más útil para este personaje y más que nada por el tema de la bajada y por supuesto la chance de stun. Por último tenemos a Bardock a Hell of Free to Play. Este se convierte en mono gigante y cuando se transforma en mono, obviamente los críticos aportan mucho más al daño porque son turnos gratuitos. Por eso vamos a ir con una build ofensiva, en este caso con 15 de crítico y 11 adicionales. Empezamos con los CESAS nuevos del torneo de poder en esta parte 3 extendida. Los primeros que vamos a ver, Golden Freezer 17. Estos personajes tienen ataques adicionales en su pasiva y por cada ataque básico o super ataque lanzado, van a estar cargando su ataque y su defensa. Además, por la duración del turno, por cada ataque lanzado, ganan 17% de chance de crítico y 17% de reducción de daño durante la duración de ese mismo turno. Estos personajes son muy buenos en ese sentido y si encima tienen 77% de vida o menos, ganan otro super ataque adicional y encima tienen 70% de chance de crítico. Lo mejor que podemos hacer con estos personajes es una build que combine la ofensiva y la defensiva al mismo tiempo, en este caso yendo full adicionales. Cargan su pasiva por ataques lanzados, así que los adicionales son clave y además, después de cada adicional, están ganando 17% de reducción de daño, les mejora la defensa y 17% de chance de crítico, les mejora el ataque. Yo el resto opté por ponérselo en evasión porque sinceramente siento que el CES de crítico no hace tanta diferencia y prefiero tener evasión si me fallan los adicionales o no los puedo cargar durante la pelea, que a veces puede llegar a pasar, sobre todo si lo jugas de flotantes, pero si los tienen con 20 adicional y CES de crítico, está perfectamente bien igual. En cuanto al super ataque, es farmeable. Este personaje empieza siendo un Golden Freezer Ángel, así que le pueden farmear con el Golden Freezer Ángel Free to Play, que está en el evento de historia de torneo de poder. Empieza siendo un Freezer base, tienen que hacerle Dokkan Awakening a Golden Freezer, y recién ahí se lo dan de comer a este personaje, es un proceso súper tedioso, así que no los culpo si quieren usar el Derkais. En cuanto a Killers, yo recomiendo que Slot de Bron se le pongan defensa, así pueden tanquear mejor pos super, y le pretenden el de oro adicionales o adicionales combinados con evasión. Para el Android 17 y Universo 7, este personaje se mantiene igual que como los había recomendado en febrero antes de recibir su VESA. Una build defensiva y de suporte, vamos a ir con 15 adicionales y 11 evasión. Esto es porque el personaje en el super ataque y ultra super ataque, aumenta el ataque y la defensa de los aliados, lo que significa que obviamente suportea mucho mejor. En mi equipo fue un representante en Universo 7, este personaje tiene mucha reducción de daño y muchos críticos, por lo tanto también podríamos decir que aporta un poco de daño y no necesita críticos realmente. Yo aconsejo poner el restante de evasión porque como se suele jugar de support, es preferible priorizar la supervivencia de este personaje, sobre todo si en el equipo te faltan personajes representantes de Universo 7, si están llevando muchos personajes de Universo 11 y demás, quizás a este personaje le convenga jugarlo de flotante y por eso la evasión no viene tan mal si por las dudas le cae algún super ataque a él y no tenemos full reducción de daño. En cuanto a lo que es super ataque es farmeable, este personaje empieza siendo un Android 17, así que lo pueden farmear por ejemplo con el del evento de historia del torneo de poder o con cualquier otro 17 free to play. Si viene full power tech el ER es un personaje que con su ESA quedó muy bien, este personaje sostiene sus super efectivos por pasiva y también tiene críticos garantizados cuando el enemigo tiene el ataque, la defensa bajada o está stuneado, por eso yo aconsejo full adicionales, además que obviamente mejora sus capacidades defensivas por super lanzar adicionales y aumenta su daño si lanzamos un super ataque adicional, este personaje necesita que el resto sea en crítico de innovación porque tiene que recibir golpes sí o sí, si bien recibir golpes para ganar ki no es muy importante, tiene que recibir por lo menos 3 golpes en batalla para por ganar un super ataque adicional y eso es bastante importante en su kit porque aporta mucho en su daño, es por eso que yo aconsejo 15 adicionales y 11 de crítico en esta build ofensiva y defensiva. En cuanto a lo que son skillords, yo aconsejo ponerle defensa en el slot de bronce y adicionales en el slot de plata y en el de oro. Empezamos con las unidades Dokkan Fes del bar de UI 0, el primero es Goku Black Super Saiyan Rosé, mucha gente me preguntó por este personaje, este personaje es un personaje de daño, bien ofensiva es lo que le renta y le renta full críticos porque lo único que tiene es super efectivo contra todos los tipos cuando está clonado, y aún así si maxiamos críticos el daño de este personaje se catapulta un montón, este personaje genuinamente se dedica al daño, es por eso que aconsejo 15 de crítico y 11 de adicionales. No tiene super ataques farmeables y en cuanto a lo que son skillords, slot de bronce yo aconsejo defensa porque muchas veces lo van a jugar como tanque slot 1, entonces recomiendo tener un poquito de stat más alto. En el de peta y el de oro pueden ser críticos o críticos combinados con adicionales también. Goku Super Saiyan 4 Intel ER es un personaje que combina la ofensiva con la defensiva, este personaje puede ganar críticos una vez que está transformado en Super Saiyan Full Power y además obviamente lanzando ataques adicionales va a tener mejor defensa post super. Lamentablemente el personaje tiene que recibir golpes sí o sí para poder entrar en standby, mod, por lo tanto ponerle evasión alta no nos sirve tanto. El personaje ya es Synth así que por default tiene 5 evasión, pero en el resto yo aconsejo 15 adicionales y 6 de crítico para este personaje. Como se suele jugar en slot 1 yo aconsejo ponerle defensa en slot de bronce y en la de plata y en el de oro pueden ser adicionales o adicionales combinados con ataque básico. Lo mismo aplica para Vete y Trunks LR, estos personajes son del Tanavata de hace 2 años y su mejor build es ofensiva y defensiva. También vamos a ir full adicionales, estos personajes necesitan recibir golpes para poder crear su pasiva, obviamente para ganar críticos y demás. El resto lo vamos a dejar en crítico con 6 de crítico y lo vamos a dejar con 5 evasión por default ya que son personajes int. En cuanto a lo que son skillords, ya aconsejo que en bronce le pongan defensa y en plata y en oro si le quieren poner defensa cruda o defensa combinada con adicionales está perfectamente bien. En el caso de Wootens con su ESA vamos a sostener la build ofensiva que recomendé en la Golden Week. A este personaje lo que le renta es ir full críticos ya que esta unidad cuando se transforma en Wuhan hace un daño bastante respetable y de hecho los críticos es lo que los sostiene para poder siquiera llegar a jugarse en el último evento del juego que es contra Goku y Freezer. Es una pelea muy muy difícil y este personaje en general su equipo ya no se usa pero el crítico le aporta un buen daño. El resto ya consigo ponerse en una adicional porque aumenta la defensa en múltiples turnos estando en Wootens se stackea. Así que nada, es un personaje bastante bueno y bastante balanceado. Yo recomiendo 15 crítico y 11 adicional. En cuanto a lo que son skillords, defensa para bronce, plata y hidro pueden ser críticos o críticos combinados con adicionales como ustedes prefieran. En el caso de ESA de Goku y Vegeta, ángel, funcionales a su prebellito voy a recomendar a build ofensiva y defensiva en este caso. Vamos a ir full adicionales. ¿Por qué es esto? Estos personajes stackean defensa estando en base y una vez que se transforman a su prebellito su prebellito con cada ataque lanzado va a estar ganando chance de crítico por el turno. Este personaje con cada counter que hace se cuenta como un ataque por lo tanto va a lanzar un montón de ataques si lo dejamos en slot 1, es decir, la primera posición. Yo consigo ir con 15 adicional, 5 de crítico porque realmente críticos no va a necesitar y 6 de evasión. Incluso si esquivas un ataque, este personaje lo conterea, al igual que el EY0. Entonces en ese sentido, la evasión sigue siendo bastante útil y muchas veces nos salva algún super ataque, por ejemplo. Lo que recomiendo en cuanto a skillords es slot de bronce que le pongan defensa o a lo sumo ataque básico, cualquiera de las dos está bastante bien. Y en plata y en oro vamos a ir con adicionales o adicionales combinados con evasión. Okun Super Jam Blue Keuken es un personaje bastante raro. Este personaje se enfoca en el daño principalmente y en segunda instancia podríamos decir que en el suporteo con su acta skill que suma ataque a toda la rotación. Lo que tiene este personaje es que estaquea 50% de ataque infinito y una vez en la pelea, si tenés 59% de vida o menos, tiene super efectivos contra todos los tipos. El chiste de esta unidad es cargarlo full pasiva, estaquear un montón de ataque, lanzar su acta skill, tirar la Genkiyama y que los super ataques de ese turno sean todos super efectivos y hagan mucho daño. Es por eso que su mejor build en este caso es ofensiva y defensiva ir con 15 adicionales y 11 de crítico. Realmente lo vamos a enfocar más en adicionales porque queremos ataquear mucho ataque para que el acta skill haga un poco más de daño y obviamente con los super efectivos reventemos. En cuanto a lo que son skillords, yo a este personaje de slot de bronce le pongo siempre defensa. Recomiendo eso porque el personaje tiene que recibir ataques sí o sí, es la razón principal por la cual no le puedo poner evasión. Y en segunda instancia en lo que es plata y oro voy a poner adicionales o adicionales combinados con críticos. Solo para recordarles, ya lo vimos en la guía de Hidden Potential de la parte 2, pero los gobros LR van a ir con 20 de crítico y 6 de adicional en una build ofensiva. En este caso slot de bronce le vamos a poner defensa o ataque y 10 de plata en el de oro, críticos o críticos con adicionales. Gine en CTR con el ESA originalmente se ponía full de adicionales y el resto en críticos ya que podía ser un daño bastante respetable. El tema es que en ese entonces no teníamos realmente muchos enemigos de una blusa o en algún evento difícil que sean de torneo de poder, cosa que ahora cambió. Y contra esos enemigos hace 100% de crítico, por lo tanto una build ofensiva y defensiva va a ser la más rentable en este caso. Vamos a ponerlo con 15 adicional, lo dejamos con 5 de crítico ya que es CTR y le vamos a poner 6 de evasión para mejorar sus chances de supervivencia. Ahora recuerden que este personaje tiene superataques farmeable, es un Jhin en base, pueden ir al Dokkan Event donde se consiguen las medallas para este personaje y en stage número 1 farmearle el superataque ahí hasta el level 10 por lo menos. En cuanto a skill lords, yo sigo recomendando que en bronze le pongan defensa y en plata y oro puede ser ahora adicionales solos o adicionales con evasión. El siguiente personaje es una nueva unidad de banner que en este caso es Dispo STR. Ahora sepan de que para mí Dispo es quizás el más complicado de hacer Gine Potential en cuanto a unidades de daño. Verán, tiene dos versiones súper válidas y súper útiles. La primera sería full crítico, enfocarlo en que pegue mucho más. La segunda es full adicionales. Me inclino por la de full adicionales porque le da un poco más de supervivencia, le baja un poquito el optimal, va a estar pegando un poco menos en promedio, pero le ayuda muchísimo, pero muchísimo a lo largo de peleas largas. Este personaje aumenta el ataque por 11 turnos. Lo que significa que si lo llevas a una pelea larga como el nuevo boss rush que tuvimos de la red zone, este personaje en el turno 7 de la pelea, si lo dejaste en rotación, va a estar haciendo un montón de daños. Estos ataques van a ser altísimos. Obviamente, si lo tenés full críticos, esto lo beneficia. Pero el personaje por ataque lanzado por la oración del turno, gana crítico 11% y evasión 11%. Dura solamente ese turno, pero es bastante útil. Primero que nada, porque el boss super va a poder esquivar cualquier cosa si le pusieron full adicionales. Y en segunda instancia, porque el ultimísimo ataque que tire, va a tener una chance de crítico bastante más elevada. Es por eso que yo aconsejo estabiles. 15 de adicional y 11 de crítico. De vuelta, si lo quieren hacer 20 de crítico y 6 de adicional, no está nada mal. Pero siento de que este personaje, poniéndole full adicionales, estamos maximizando la evasión que gana por ataques lanzados y el crítico que gana por los mismos. Ahora, en cuanto a lo que son skillords, yo aconsejo en el slot de bronce ponerle ataque. Y en el slot de plata y el de oro pueden ser adicionales combinados con críticos. Finalmente, llegamos al protagonista de esta parte 3 de noveno aniversario. Primera vez que tenemos un LR Dokkan Fest en parte 3. Y esperemos de que sea la última. Y esto no se convierta en Dragon Ball Legends. Tenemos a Ocusi en el Ultra Instinto, Tech LR, yo le digo UI 0. Ahora, este personaje lo que más le renta, si vieron su ultimate show, que es que subí el día lunes, es estabil, ofensiva y defensiva, que combina 15 adicional, 5 de crítico y 6 de evasión. ¿Por qué es esto? Este personaje escala su daño directamente en sus ataques adicionales. Cuantos más adicionales tengamos, el personaje gana críticos y gana evasión, transformado en el Ultra Instinto Perfecto. La foto esta es la que hace referencia al 0 del nombre por Sparking 0. Ahora, este personaje además tiene mucho crítico ya en su pasiva. Y esencialmente siento que la evasión termina siendo más rentable, porque obviamente ataque al que esquivamos, ataque al que le hacemos counter. Entonces su evasión también nos ayuda a subir el daño del personaje, a subir el optimal y por supuesto también a subir sus capacidades defensivas, porque obviamente si esquivamos no nos pueden tocar. Este personaje es por eso que yo lo enfoco más en adicionales, primero que nada porque el daño y su evasión va a escalar directamente de eso transformado, y post superataque sus counters van a ser mucho más fuertes si lanzamos una adicional de Higien Potential, y después la evasión para aumentar su supervivencia, que es re contra importante también. Ahora, tiene el superataque farmeable, empieza siendo Goku genial del Ultra Instinto, por lo tanto le pueden farmear el superataque en el Goku base físico de evento de historia de torneo de poder, le tienen que hacer Dokkan Awaken hasta señal del Ultra Instinto, por lo menos una vez, y se lo dan de comer a este personaje y le suben el superataque hasta el level 10, y se ahorran los Zelda Kais. Ahora, en cuanto a Skilors, también lo mencioné al comienzo de su Ultimate Jokeys el día lunes, pero por si quieren recordatorio, este personaje lo que más le renta es slot de bronce a ponerle ataque, lo más alto que tengan, si tienen level 5, level 6, level 7, le ponen eso, y lo que son slot de plata y de oro vamos a ir con adicionales, o adicionales combinados con evasión, o combinados con daño, o con boost de superataque. Yo aconsejo que si no tienen equipada la Skilor de oro, del evento de Orgullo Malvado y Espíritu de Lucha de Zayahín, que es el evento de la película de Metal Cooler, le equipen esa en el slot de oro, si es que tienen al personaje con dos dupes. No aconsejo buscar dupes, pero este personaje se beneficia mucho de ello. En la stage número 5 pueden conseguir esta Skilor, de vuelta le tienen que ganar a Metal Cooler Core, directamente ganan el evento una vez, y le dan esta Skilor increíble, que les da level 5 adicional, y les da ataque básico combinado también. Bueno, eso va a ser todo por el video, espero haberlos ayudado, nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!